Un crecimiento de un 12% en la inscripción de empresas en la ciudad de San Pedro Sula, reportó el recién publicado boletín económico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Según los datos de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, este crecimiento se ha dado ante una necesidad de emprendimientos en constituirse ahora en empresas para obtener su facturación y de esta manera poder expandirse. En su estadística de crecimiento es de 11%, lo que representa 658 negocios formalizados, cuyo capital inicial va desde los 5.000 empiras. En el último año hay una cifra total de registros de 6.345 negocios inscritos. Durante el 2023 hubo un aumento de 11% en el registro de empresas aquí en el Centro Asociado del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, sumando un total de 6.345, 658 más que en el periodo del 2022, y ahí es donde sacamos ese 11% de crecimiento. Algo muy importante que destacar es que el 80% de las nuevas empresas que se están constituyendo son de capital mínimo de 5.000 empiras o que no te declaran capital, lo que es un indicador que son personas que se están formalizando, que están iniciando negocios, que están emprendiendo y que te generan entre uno a tres empleos. Entonces, el 80% de esos registros corresponden a personas que se están formalizando y que ya te generan su propio empleo o uno o dos más. El presidente de la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Industriales manifiesta que este crecimiento de nuevas empresas es volátil, ya que así como nacen y se inscriben, también desaparecen, convirtiéndose en un ciclo que genera empleos que en un gran porcentaje no cubren el salario mínimo. Son empresas más que todo orientadas al comercio y servicios, que no tienen mucha sostenibilidad en el tiempo, algunas quizás de un 80% o más no se sostienen en más de un año. Y estos son muchos autoempleos que son más bien autoempleos, porque quizás no llegan muchas veces ni a obtener un salario mínimo con sus ingresos. Sin embargo, esto viene de una u otra forma a paliar cierre de grandes maquilas, como la que se ha venido anunciando en Villanueva Cortés. La empresa Fíbaro está liquidando a más de 2.000 empleados. Esto significa, bueno, pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo. Sin embargo, tenemos que seguir promocionando al territorio para que vengan más inversión extranjera, más inversión local y esto nos va a permitir esos puestos de trabajo que no falten para el país. El líder de los pequeños industriales recomienda que si se desea que este crecimiento que ha dado a conocer, el COEP se mantenga, deben buscar mecanismos de inyección de capital a bajos intereses. Pero no hemos visto resultados apreciables. Necesitamos una ley que venga vinculada con el acceso financiero, con políticas de tasas de interés diferenciadas y plazos de pago también diferenciados de acuerdo al riesgo de cada rubro y cada sector. La mayoría de las nuevas empresas se bastan en servicios varios. Para HCH, la informa Zulicalix, acompañada por Oscar Herbolita Perdomo, en cámaras y edición.